que tal amigos suelto aquí con un nuevo video aqui estamos otra vez en otro video de PugMovil y bueno gente en esta ocasión les voy a mostrar esta partida que como ven en el titulo con una sola kill me basto para ganar la partida gente yo vine a ganar, yo vine a lo que vengo gente yo quería ganar nada mas no me importa lo demas como gane y bueno gente les invito a votar en mi video de especial 900 subs que hay un torneo pendiente gente entre PugMovil y stand 2-2 para que voten por Pug para hacer torneo de PugMovil por una tarjeta de google play que hoy es el ultimo dia gente hoy viernes es el ultimo dia para votar y bueno tambien les queria mandar un saludo a joker031 y bueno gente los dejo con el video es un juegazo es el mejor juego de android bien fanboy acá me encanta el Pug es mi juego favorito soy el alejo del Pug allá hay humo lo visto el ojito no esta en el free a ver si me miro para aca si acomodo a hacerlo si dos vivos que juro son un equipo son un duo quiero pensar que son un duo hay que tomarselo en serio se vuelve a cerrar es para allá bien bien mi unica kill gente victoria victoria empezando el directo arranca bien shaggy el dia de hoy arranca bien shaggy nada mal nada mal que me estas diciendo que tenia miedo es pura estrategia perru pura estrategia quien esta muerto tuyo ves que funciono esconderme como un cobarde pero estoy vivo pero estoy vivo y coaleando ves no funciono tu tecnica de macho hay que ser una nena ahora dejo reinicio ok te espero ganamos gente buena gente empezamos bien unica kill que hicimos unica kill yo pensaba que quedaban dos contra mi solo y no lo bueno que se mataron entre ellos en lo que se curaba por atrás por la espalda todavía ni siquiera el ataco de frente gente bueno eso seria todo por hoy espero que les haya gustado el video recuerden que hago todos los domingos directo en la noche para que suenan a jugar conmigo es jugando con subs asi que nada eso seria todo espero que les haya gustado el video hasta luego